Aún recuerdo esos momentos en que estábamos tú y yo Cuando tú me hablabas En mi habitación Cuanto triste y sola me encontraba Y estabas tú Y me abrazabas Y decías que me amabas Pero algo pasó que de mi parte me alejó Y hoy en el desierto y en la oscuridad estoy yo Ya no quiero vivir si no estoy cerca de ti Acérdame una vez más Ama hoy vengo ante ti porque te extraño Me haces tanta falta mi amado Necesito tus abrazos Ven y obra en mí Solo tengo un corazón que lo has dado Un corazón con triste y humillado Tú no rechazarás Ven y toma tu lugar Señor Aún recuerdo esos momentos en que estábamos tú y yo Cuando tú me hablabas en mi habitación Cuando triste y sola me encontraba Ahí estabas tú Ahí estabas tú Y me abrazabas Y decías que me amabas Pero algo pasó que de mi madre me alejó Y hoy en el desierto y en la oscuridad estoy yo Ya no quiero vivir si no estoy cerca de ti Acércate una vez más Acércate una vez más Acércate una vez más Hoy vengo ante ti porque te extraño Tú me haces tanta falta mi amado Necesito tus abrazos Ven y obra en mí Oh, ama Solo tengo un corazón quebrantado Un corazón con triste y humillado Tú no rechazarás Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Cuando puedes decirle al Señor Ven y toma tu lugar Oh, Espíritu Santo Ven y toma tu lugar ¡Aleluya! 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 Padre, mi alma clama Por ti Oh, por tu presencia Oh, mi alma clama Oh, mi alma clama Señor ¡Aleluya! Mi alma clama por ti Abba Hoy vengo Oh, aleluya Venimos, Señor, ante tu presencia Porque, ¿qué sería de mí, Señor? Si tú no hubieras intervenido, Espíritu Santo En esta sala de hospital Oh, Espíritu de Dios Cuando ni los médicos pudieron Hallar solución a mi enfermedad ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras resucitado? Oh, Abba, Padre, mi alma clama por tu presencia Oh, mi alma clama por ti, Señor Oh, sí, Señor Oh, Abba, Padre, mi alma clama Oh, Abba, hoy vengo antes de mí Porque te extraño Me haces tanta fe, Dios mío, mi alma clama por ti, Señor Oh, Señor, y ven y obra, ven y obra Y quita lo que estorbe Y quita lo que estorbe Oh, Señor Abba Solo que en tu corazón Y un corazón con Cristo y un mirado Tú nos rechazarás ¡Ven y toma tu lugar! 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 Cántalo conmigo al Señor Abba, Padre, mi alma clama por ti ¿Cuántos pueden decirle al Señor en esta hora? Te adoramos, Jesús Abba, Padre, mi alma clama por ti Ah, por tu presencia, Señor Abba, Padre, mi alma clama por ti Déjeme aquí, Señor, humillado ante tu presencia Abba, Padre, mi alma clama por ti Sí, Señor Que en tu santo Aleluya Oh, Aleluya Oh, te adoramos, Abba Oh, que sería de mí sin tu presencia Que sería de mí sin tu gloria, Señor Mi alma Cántalo conmigo, Aleluya Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Abba, Padre, mi alma clama por ti Gracias, Señor Abba, Padre, mi alma clama por ti Abba, Padre, mi alma clama por ti Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor